Este aviso publicitario no te dejará indiferente. Este viernes 8 de octubre a las 20 horas en el Amfiteatro del Parque Croacia, la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, Unión Coral, Coro Calambanta, Coro Infantil del Lea e importantes solistas del país les presentarán Carmina Burana, un espectáculo de alto nivel en el espacio público que, es de barato espíritu, evento gratuito y de acceso liderado. Presenta Escondida PHP. Produce la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, una institución líder en el nuevo orden digital.